Dios bendiga a mis hermanos Pastor Juan Martín, aquí en su hermosa, un poquito tarde, pero andamos a cruzar la calle, en la escuela Hanks, se recuerda que les platique como cuando hicimos el concierto, verdad, el evento ahí en Riverside, una cosa era para promover clases, o sea, tiempo de instruir la palabra en las escuelas, se nos salió Hanks, yo subí ahí hace la semana que soy Hanks, y ya no ocurrieron en el cuarto, hubo tantos niños, tantos jóvenes que vinieron, y algunos se acaban para platicar conmigo, pidiendo diferentes consejos, pero eso está bien de puertas, eso llegué un poquito tarde, pero sin sueño, y listo para compartir con usted la palabra mi señor, lo que quise hacer en esta noche es simplemente lograr que el culto de español, conozca el fin del sermón que no predicamos el domingo a la mañana, porque si usted hubiera estado aquí, y si vio, si sintonizó por Facebook, vio que este lugar se llevó a la gloria de Dios, también, estamos al avance, cae el Espíritu Santo, y no pudimos ni predicar, verdad, por lo que Dios estaba haciendo, lo que estamos pidiendo, un alivamiento, un despertamiento, una pasión por el Señor Jesucristo, de poder lograr que con iglesia, o de cualquier gente, principiamos de indicar un ejército, la salida de la guerra, y determinar que en Cristo somos más que en el Señor, y es tiempo que iglesia se levante, como los guerreros que debemos ser, y poder proyectar al mundo que está tan necesitado, que enebre tanta tribulación, enebre tanto pecado, hay una respuesta, y la respuesta de los días, es el Señor Jesucristo, por lo tanto, cuando más palabras no encontramos, verdad, pasajes, ilustraciones, cosas que nos motivan a marchar adelante, y, verdad, lograr grandes victorias, porque a pesar de cuando vemos el mundo en su totalidad, dicen, todo está mal, no, en medio de toda la maldad existe el poder de Dios, la verdad que la iglesia tiene, poder cambiar, verdad, la historia que estamos viendo el día presente, precisamente acabamos de hablar con muchachos allá, en la escuela, decía el entrenador, ustedes están viviendo en tiempos muy peligrosos, realmente están viviendo, la Biblia la están viviendo ahora, cuando contemplamos lo que está sucediendo, una cosa si sabemos que, en la palabra del Señor no es una cosa negativa, en la negativa es un aviso, en verdad, en nosotros, para hacer que, algo que está pasando, tenía que pasar, ante la realidad de Cristo, así que tomamos aquello, no como algo negativo, simplemente algo con el cual edificar, es una cosa que nos reta a vivir una vida más cerca del Señor de Cristo, nos reta con la iglesia, con el creyente, que es un trabajo más efectivo, para que el mundo pueda conocer, que a pesar de todo lo que haya pasado mal, Dios está en control de todas las cosas. Seguimos orando, mis hermanos, por el hermano Sergio Garza, que está en San Antonio, ¿verdad? Lo trajeron bastante grave, precisamente hace dos días atrás, lo metieron a pedazos intensivos, muy, muy, muy maya, con cálculos en el pecho, ¿verdad? Con la falta de oxígeno, hoy nos dio la noticia que ya llegó a un cuarto particular, un paso a la vez, algo pequeño. Yo contemplaba platicar con aquellos que estamos al tanto, con todo lo que está pasando, en la vida de nuestro hermano Sergio, esa, sabe que le dije, si Dios, al sanar, este es un milagro de Dios, porque todo lo demás decía que no se podía, pero Dios está en control de todas las cosas. Continuamos orando, que aquellos que comencen a nosotros la buena hora, ¿verdad? A tocar la respuesta de Jesucristo, porque a principiar, hermano Sergio, es el testimonio a la familia, a todos los que estamos orando, que Dios está escuchando nuestras oraciones. leí el día de hoy, pasando por, no es más que un marco lugar, ni Juan, es el Facebook, ¿ok? Está pasando, y un relato bien bonito, hablamos de cómo la escuela, como la vida es una escuela, dice, y cuando estás en la escuela aprendiendo lecciones, pero cuando llegas al examen, el maestro está silencio, ya no habla, y hermano, que lo verdad es lo más grande. Cuando paso por los problemas de la vida, Dios está trabajando, no habla, ya me dijo qué hacer, ya me enseñó lo que necesito para poder vencer. Es importante, mi hermano, que tomemos algo que hemos recibido, tomemos y pidieron aplicar que hay verdades, levantarnos con el gigante que Dios nos llamó a ser, y que el mundo pueda saber que todavía hay un remanente fiel que se levanta, y que dice, al poder, en nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar para entrar después a lo que tengo para ustedes. Dios santo, tú gracias en esta hora, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado, Señor, por la verdad que tenemos, Señor, congregamos aquí en tu casa, con el fin de compartir tu palabra con aquellos necesitados. Dios santo, tú sabes que él te está sintonizando, tú conoces diversas necesidades, y yo apelo a ti, Señor, y tu palabra, que es palabra que es la palabra que te está sintonizando, y tú vas a entender lo más importante de esta vida es nuestra estabilidad, nuestro crecimiento en ti, Señor. Que en esta hora nosotros podamos tomar tu palabra, aplicar esa verdad a nuestras vidas, y poder saber, Señor, que en esta hora tú estás con nosotros. Usa esta enseñanza, usa esta un lado que aparte de este mensaje que aplicamos a la iglesia, para educarnos, para fortalecernos, para levantar al desanimado, al caído, y hacerle saber, la obediencia produce bendición de parte del Señor, que no nos cansenos, ¿verdad?, y hacerle bien que a su tiempo se ganamos. Dios Santo, dame sabiduría, dame palabra para poder, Señor, presentar un mensaje positivo de autoridad para que el pueblo necesitado se levante y cuando declara victoria, lo pide en tu santo y bendito nombre. Amén. Hace unas tres semanas atrás que principio era un mensaje basado en Romanos 1.16, donde Pablo dice, y no me vergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Está indicando, está proporcionando a nosotros una actitud cual creyentes, el poder que ven y que Dios es y el poder de la palabra. Que quitemos la mirada de lo que llamamos religión y basamos en nuestra relación con el Señor Jesucristo. En estos tiempos que han pasado tantas cosas trágicas y difíciles, hay muchos que se llaman cristianos, unos que han fracasado, unos que han dudado. ¿Y por qué es esas cosas? ¿Por qué su ciencia es todo el pastor? ¿Por qué hay gente que pierden su mirada, pierden su pasión? Pues eso es su Cristo. La respuesta que tengo yo es que no todos los que vienen a la iglesia son cristianos. Hay mucha gente convencida pero no convertida. Hay mucha gente, ¿verdad?, que saben de Jesús pero no conocen a Jesús. Hay otros que están practicando religión y no relación. Y cuando yo practico relación con Cristo, yo me doy cuenta que Cristo está conmigo aquí en su casa, esté en mi casa conmigo, esté en el carro donde yo ando, esté acá donde yo estoy. Entonces no voy a limitar a Dios a cuatro padres y lugar que yo llamo la iglesia donde yo ando al Señor Jesucristo. Es importante entender que el ataque severo viene al enemigo. Porque decíamos cuando hablamos de la necesidad de poder establecer un fundamento firme al creyente, es por decir, no te avergüences de lo que has creído en el Señor Jesucristo. Cuando el creyente o la persona sirve al Señor Jesucristo, no porque tiene que. No porque le tiene miedo al infierno, sino porque lo ama, entonces va a ser lo que es, no avergonzarse. ¿Por qué dice eso, Castro? Porque la vida es natural. Cuando usted está enamorado con alguien, ¿ok? Usted encuentra a esa persona especial, usted cree que todo el mundo lo vea con él o con él. Camina por el modo y mira a quien traigo, mira, la muñeca que traigo aquí a mi lado, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Mira el guapo que traigo aquí conmigo, ¿verdad? Dice la mujer, porque estamos enamorados, queremos que todo el mundo sepa. Cuando usted ama al Señor Jesucristo, no te avergüences que el mundo sepa, y ahora ya lo vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La realidad de una relación que tenemos con Cristo, que lo avergonzamos, porque Dios es bueno. Me recuerdo el testimonio de años atrás, de un hermano que asistió en iglesia por allá, en Loura, San Antonio, por allá por esos lugares. Y salían los trabajos, salían los trabajos, ¿verdad? Las piezas y todo, iban a salir. Se paró el hermano, el primero que tiene, hermano, vamos mi esposa y mi esposa, vamos para allá, vamos para el norte, vamos a piscar al Papa. Hermano, oren con nosotros, somos los únicos cristianos que van, oren que nadie se dé cuenta que somos cristianos. Regresaron del diablo y testificó el hermano, hermano, que haces tus oraciones, nadie se dio cuenta que somos cristianos. Wow, que mal efecto de lo que es Cristo. Porque Dios nos pone en posiciones para poder ser en bendición a la gente que nos rodea. No tienes que ser un predicador, no tienes que tener mucho conocimiento, tú tienes que dar el testimonio de que eres Cristo en tu persona. Un individuo se limita en lo que van a hacer. Pues dice, pastor, no conozco a la santecita, no conozco al otro, pero tú y yo conoces a él. Aquel que es tu experto, no puede platicar la grandeza de Cristo y cómo Cristo ha trabajado en tu vida. ¿Cuántas veces yo, como pastor, les he dicho a ustedes, si es importante la palabra, es importante saber pasar al Padre del Señor, pero cuando usted entra a platicar con alguien, muchos no quieren saber la cita de Juan 36, quieren saber cómo trabajas así en tu vida. Así que es lo que quieren saber. Enseñenme cómo trabaja esto. Es el alma más potente que usted va a tener. Porque lo que Dios ha hecho a usted, ¿quién se lo puede negar? Lo que Dios ha hecho por su persona, por su familia, como Dios lo sabe, ¿quién se lo puede negar? Ese testimonio es quien usted es y quien Cristo es en usted. Esto es lo más podemos decir, ¿y sabes quién está conmigo? El Señor está conmigo. ¿Y sabes qué no es la victoria? El Señor es la victoria. No avergonzamos de que todo el mundo pueda saber que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Usamos, ¿verdad? Antes de este mensaje, a salvar el mensaje del negro. Realizamos que estos libidos establezcan todos un fundamento de encenarca tremenda de lo que es tener convicción en lo que has creído. Poder entender que a través de la vida, que el enemigo viene a cualquier gente buscando a quien devorar. Y cuando usted y yo concursamos en cualquier juego, que estamos, ¿verdad?, envueltos en la vida, siempre tenemos que, ¿verdad?, realizar. Que a través del juego pasan diferentes etapas. Pero el juego y la historia del juego, como es el juego, se sucede a lo mejor. No vamos a saber hasta que el juego se termine. Por eso hay una cosa que hablamos en el Inverse of Comeback, ¿verdad? El equipo es que tal vez el Padre Héctor, el juego va a perder y el último gana. Y este es el caso con muchos indiosos de vida cristiana. Está luchando, está tratando bien respuestas para su vida. Pero mi hermano, no te caes del bien, todavía hay victoria en el Señor Jesucristo. No pienses que en la última etapa sea escrito, tú reescribirás con tu vida, tu devoción, tu entrega al Señor Jesucristo. Reescribir la última etapa de tu vida. La última parte, parte de ese testimonio que has hablado, tú lo vas a escribir con la relación que tienes con su Jesucristo. Así que, espérate un momentito. Espérate. Dios tiene un tiempo apropiado, una manera apropiada para llenar tu necesidad. En la forma en la cual Él va a ser solidificado. Y todo el mundo va a saber que en realidad lo que tú sirves es al Dios Todopoderoso. Así que saldrá el mensaje, abendigo, cuando iniciamos todo esto que lo dice a ustedes. Entonces, cuando usted dice a su canal cumplir su enemigo, hace un plan para tumbarte tu fe. Trabaja con tu persona, con tus familiares, con tus amigos, con todo el mundo para derrumbarte, para tumbarte tu confianza que tienes a Dios de Cristo. Para robarte el gozo de tu salvación. Ataca severamente. Él ha dicho muchas veces, es mentiroso. Hace todo de su parte. Usa a las personas más cercas de ti para traer desánimo, para hacerte fracasar la vida. Él no se detiene a nada porque Él cree que fracasas en la vida. Tenemos que entender que eso es parte de lo que va a pasar en la vida de nosotros. Tenemos que entender que ese ataque al bien está bien, pero tenemos que mantener la mirada firme sobre Jesucristo. Y poder saber que mayor es aquel que es de nosotros que aquel que ande en este mundo. Nos dimos cuenta que el segundo paso, ¿verdad?, en mantener esa submisión de fuerte ser, conocer quién es Dios. Saber quién es Dios en nuestras vidas. Platicar lo que fue, lo que es y lo que será. Porque para muchos de nosotros ya un fue, ya fue un fue. Ya tuvimos algunas experiencias. Así como Sadrach, Mesaque, Abednego hablaba. ¿Verdad? Cuando el rey dijo, ¿y quién lo salvará de mi mano? ¿Con aquel que, cuál Dios lo salvará? Y él estaba retándolo, lo que el algoritmo solo entiende, que cuando él está hablando con Sadrach, Mesaque, Abednego. Y él dice, ¿y qué Dios los librará de mi mano? Él está retando, no a Sadrach, Mesaque, Abednego. Estaba retando al Dios de ellos, Jehová de los ejércitos. Nunca le pasó por aquí en qué carlos andaba metiendo. Entonces, ellos dan testimonio, ellos reflexionan de un Dios que ellos conocían. Sí, fuera de su país, fuera de su ambiente, pero estaban buscando el Dios para su vida. En aquella acusación tremenda, bajo aquella tremenda presión, ellos dicen, no, mi Dios puede librarnos de esto. Dios nos va a librar, nos puede librar. Y si no, como quiera, no vamos a enclarar, ¿verdad?, a tu imagen. Porque yo sabía que si acaso Dios no lo libraba, de alguna manera Dios los iba a librar. Creo que tenemos que entender bien, hermano, que en esta vida la respuesta hay en camino. La respuesta es Dios no nos trajo hasta aquí para defraudarnos, ni para que vayamos a la derrota. Nos atravesa ese momento para aumentar nuestra creencia, nuestra madurez, nuestro crecimiento. ¿Qué es lo que necesitamos? El pueblo cristiano necesita madurar, crecer, hacer caído, ¿verdad? No ser tan sencillas, tan nacionales y tan fáciles sentimientos. No, no, mi hermano, esto no es algo fácil, es algo duro, que tenemos que pelear con firmeza, solidar, ¿verdad?, con sentir madurez en su Hesucristo y no permitir que nada de lo que se dice, lo que sea, nada te separe del amor del Hesucristo. Por lo tanto, es importante que usted, yo, cualquiera, que entendamos esto, que entendamos esto, ¿quién es Dios en tu vida? Si usted le preguntaba a usted, ¿quién es Dios en tu vida?, ¿qué respuesta tienes? ¿Cómo lo conoces al Señor? Como el día lo conozco como médico de médicos, lo conozco como divino compañero del camino, lo conozco como salvador de mi alma, lo conozco como mi Rey que viene en gloria. Ay, no, y sigue, sigue, porque esto es tan diferentes experiencias, lo más importante es saber que existe. Y que está a tu disposición. Una de las cosas que tocó el entrenador ahora en el sur que tenemos ahorita, dice, oh muchachos, ¿y cómo sabes que hay Dios? ¿Cómo sabes que hay Dios? Quiero que te ayude a ti a creer que hay Dios. Lo importante en este camino es tener una relación con la humana, de una manera que conocemos bien quién Dios es. El poder saber escuchar su voz. El día de ayer fui a un médico, ¿verdad?, tratando de hallar, según esto, algún remedio, algo, ¿verdad?, para lo que está sucediendo. Y el individuo se sentó conmigo y me dio toda una clase de teologías, platicamos. Primero me dijo, pastor, tengo un concepto diferente de cómo tratar las enfermedades. Y sé cómo la verdad es que hay, no sé cómo la verdad es que hay. Yo le digo esto a los profesionales. Estoy trabajando en mi tercer doctorado. Estoy haciendo un escrito sobre esto que he encontrado. Y sabe lo que, me dice, ¿y cómo la verdad es eso? Dijo, conociendo la voz de Dios. Dice, no, 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 el hombre de la toda dice, no tiene sentido. ¿Cómo que Dios te dijo? El hombre que jamás no entiende lo que Dios puede hacer con sus hijos. Igual que decía eso, yo me recordaba del testimonio de mi mamá. Que vive una niña de unos 10 años. Hace años atrás de mi mamá. Hermana Cuquita, mi papá está para graduar en el instituto, va a ser pastor. Mi mamá no toca el piano y quiero tocar el piano. Enseñenme a mi hermana Cuquita a tocar el piano para que cuando salgamos de aquí, yo era mi papá en la iglesia tocando el piano. En el mes de febrero, en el principio de mayo, era la graduación. Y dijo a mi mamá, espera a ti ya, déjame orar. Y esa noche se acostó ahora. Estuvo orando sobre, señor, dame, dame una mano para ayudar a esta niña. Ella quiere estar con tantas ganas, ¿verdad? Hacer algo para tu obra, señor. Dámelo, dámelo. En la mañana, dice, cuando abrió los ojos, lo vio escrito así en el cielo. Todo escrito lo vio. Y me levanté pronto y le dije, ¿qué es? Y me dijo, todo lo que dije. Y está en la larga, corta, tomó aquello, se sentó con la niña y para mayo, la niña está tocando el piano. Yo le había dado un plan. Yo le había dado algo como hacer. Dijo, ¿sabe qué? Y a la edad de comentarios, publicó un libro. Que ya está a nivel mundial este libro. Ya salió. ¿Por qué? Eso vino porque Dios le enseñó. Mi hermano, Dios enseña. Dios habla. Y si escuchas, Dios va a ministrar a ti. Vas a conocer quién es Dios. No me haga tan tremenda. Dios va a romper los límites de naturaleza. Va a romper lo necesario para que tú puedas tener la victoria en tu vida. Y para reconocer que en Cristo, si eres más que en el Señor, que al pasar aquí por esta tierra, no eres un huérfano. Siempre y cuando buscas al Señor, Dios va a contestar sus necesidades. Dios va a estar presentes. En muchas ocasiones sentimos más indignos. Los sentimos más, acabo de hablar con un joven. Si está, pero es lo bonito de esto. Uno de ellos me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Vamos a hablar con el joven. Me siento tan mal. Dijo, porque ahora que yo soy de escuela, con los deportes y con la escuela y con todo. No he tenido tiempo para leer la palabra de Señor como leerla. Y me siento en inglés como New Point Christian. Antes tenía un fuego por Dios. Y ahorita me he descuidado de eso. Es muy importante hablar con alguien como usted. Que me dé un consejo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Quiero encender esa llave a través de mi corazón. Por decir, tú unos 15, 16 años. Y yo le he dicho, te voy a dar una recomendación que nos dieron nosotros los pastores que están muchos años atrás. Haz un tiempo para Dios. Designa un tiempo para Dios. Tú escogelo. Yo no te he dicho, tú lo escoges. Si acaso escoges de las 7 a 8 a las 7 y media, ese tiempo pertenece a Dios todos los días. No hay novela, no hay televisión, no hay juego, no hay teléfono. Y me cortece la puerta. Ese tiempo pertenece a Dios. Y cuando tú le das a Dios el tiempo de Él, va a ser lo que Dios hace por tu vida. Ok, entonces voy a ver si puedo levantar. No, no. No me digas, no me digas que me puedo levantar temprano en la mañana. Porque ellos practican las 5 y media de la mañana. Practique. No me digas que me puedo levantar. Yo no tengo que ir a un anónimo. Dale con pleno entendimiento. No lo hagáis o no te atras de lo mío. Para que logres tu propósito, tienes que entrar con entendimiento. Mira, haz, haz el plato. Haz el intento. Semana que viene vamos a practicar las 5 y media. Ok, aquí muchas gracias. Hay mucha gente que está tan necesitada de una relación más íntima a la relación de Jesucristo. Lo que vimos aquí es lo mismo por la mañana. Muchos jamás en su vida lo habían tal vez visto. Y de justo en vez a algunos, tampoco lo han visto, manifestado en sus vidas. Se llama la manifestación del Espíritu Santo. Libertad que el pueblo da al Señor en la alabanza y oración para que él pueda ministrar. Y yo siempre he dicho y lo dije el domingo por la mañana. No voy a predicar porque el Espíritu Santo puede ser más de los cuantos momentos que yo puedo hacer con todo un ser humano. Por lo tanto, la libertad del Espíritu Santo que limita las necesidades. Es el tiempo en el cual usted y yo, cuando saldrá, les saca el reno. Conozcamos a Dios tan bien que aunque todo se vea negativo, aunque todo esté contra nosotros, podamos saber quién Dios es. Cuando usted sabe quién Dios es, usted no va a ser derrotado. Cuando usted no va a ser derrotado, cuando usted no va a ser derrotado, cuando usted sabe quién es Dios, que lo ha conocido, entra a la batalla, no ve qué va a pasar, entra porque va a ganar, porque Cristo es más que vencedor. Es lo que necesitamos en el día presente. Otro, ahora, como dije, tuve muchas experiencias esta tarde, uno de los entrenadores dijo, me da tanta tristeza, pastor, que mi iglesia está nomás haciendo que la gente se sienta bonito. Nomás están que no hay que ofenderle nada. Dijo, yo también acepté el factor de que estamos creando, ¿verdad?, una tremenda caos y caos de Dios en nuestra iglesia. Dijo, necesitamos mensajes que nos hagan llorar, palabras que nos hagan entender quién Dios es para nuestras vidas. Conocer que el congregarnos el domingo para mañana no es simplemente una tradición, es un tiempo necesario para poder marchar adelante nuestra vida cristiana. Es lo importante para los creyentes que al sacar la canción vengamos conociendo quién es Dios. Mi hermano acá es que estés por la puerta de la casa del Señor, donde quiera que estés, San Antonio, Cristo, donde quiera que está viendo usted este mensaje. Aquí en el paso, aquí en la hermosa, cuando usted entre por esas puertas, entre por la seguridad que ha llegado a un lugar santo. Un lugar donde Dios habita, un lugar donde Dios puede llenar necesidades. Conocerlo de una manera tan tremenda, tan personal, tan propio. Y creo que los que están aquí presentes, el nuevo padre de Dios, eso era mío. Yo lo sentía, se sentía una cosa tan bonita que yo estaba haciendo. Es lo que Dios quiere. Cuando uno expirme su convicción, cuando uno diga y te lea y espera el momento, ahí es el momento que va a armar el Señor, su santo espíritu. Es el momento que uno va a premiar tu entrega, tu disposición, tu búsqueda. Dios va a honrar tu disposición y va a venir el Espíritu Santo a llenar tu necesidad. Mi hermano, si estás atravesando un país, está pasando un desierto espiritual en tu vida, es tiempo de tomar autoridad y convicción sobre tu vida y saber que es Dios. No permitir que el medio ambiente te robe a ti lo que Dios a Cristo le costó su vida. No permitas que aquello que Dios ya depositó en ti se vaya malgastando por negligencia suya y mía, lo que he buscado sobre su Cristo, porque hay que entender que el Señor que no te lo hiciera ayer, lo va a hacer hoy también. Seguro, seguro, agarrado bien el Señor, dice el Señor, yo sé en quién hay que ir a marchar adelante para poder lograr las victorias de la vida. Cuando saldrá, me saca el negro en ti. Y fíjense muy bien, en un tiempo antes del fuego, Dios los libró. Pasaron por todo el proceso. Pasaron por la acusación, por el reto de inclinar que sí, que no pasaron por todo eso. Pasaron cuando dijo el rey, caliente, reloj, con siete brazos más fuertes, ¿verdad? Puede ser, tratando de intimidarlos. Dicen, sabes que esto le está tremendo, pero eso tú no puedes. Mi hermano, cuando enemigo se acerca a tu vida, fue ese tipo de reto. Y que tú piensas que es imposible, es cuando Dios revela su poder y gloria. Cuando usted se mantiene sabiendo. Ok, estoy caminando esto todo el día. Te van a ver la respuesta, la respuesta va a venir. Estoy seguro de que la respuesta va a venir. Es lo que saldrá, que saldrá, que saldrá, que saldrá. ¿Están diciendo? Sí, caliéntelo todo lo que quieran. Hazle todo lo que quieran. Aún los saldrá, les aparece los saldrá. Y los saldrá. Para que no corrieran, para que no se escaparan. Para que sufra, asegurar que sea, que iba a traer la muerte a lo que iba a pasar en su vida. Eso era la manera física. Y no entendían ellos que era testimonio del poder de Dios. Ellos no entendían totalmente lo que estaba pasando. Tras las escenas, Dios está preparando una victoria tan tremenda. Pues la gente no está viendo. La gente no va a ver lo que puede ver. Y no entiende lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Es lo que tenemos que realizar. Cuando la gente ve y critica y te dice, te dicen tantas cosas, olvídate la gente. Confía en aquel en el cual tú has creído que es el Señor Jesucristo. Date cuenta de lo que va a pasar. Porque bien, cuando abrieron el horno para echarlos, el suelo tan intenso, que los que echaron la salvaje, sacan el nego al adorno, cajeron muertos. Principio de la justicia de Dios. Principio de enseñar a Dios, mira, aquí principio la victoria. Aquí va a dar testimonio. Que lo que tú preparaste para estos, tú vas a caer. Lo que tú preparaste para hacer a mis hijos fracasar, tú vas a fracasar en la vida. Y cuando hablamos de estas cosas, yo decía el culto inglés, mi hermano, la venganza pertenece a Dios. Permite que Dios elimine de tu vida todo mal sentir, todo enojo, todo coraje, todo rencor que puedas tener con gente que te rodea. No permitas que ellos te roben el gozo del Señor. Porque bien, a ver, cuando Dios dice, dejámonos salir, la venganza es mía, déjense a Dios. Salgar, me salga, me nego, no hicieron nada. Dejaron que Dios hiciera todo por ellos. Y cuando Dios hace todo, Dios lo hace bien. Muchas veces, no estamos logrando esa victoria porque metemos las manos. Porque pensamos que Dios necesita ayuda. Quiero decirle cuándo, cómo y por qué haga las cosas. Y tenemos que pagar eso. O sea, no va a pensar que a venero le dijeron ni cuándo ni cómo. No le dijeron, sabemos quién eres. Yo sé quién eres. Y al caminar por la vida lo que tenemos que es soltar. Aprender en la vida. Porque la cosa más difícil para nosotros en la vida es dejar ceder el control nuestro a que Dios encabe. Es difícil. Porque ciertas limitaciones en nuestra persona, en nuestra falta de madurez y crecimiento, nos amarran las manos. Y nos sentimos más seguros cuando yo estoy en control y me siento más seguro. Es como que, mire, hay gente que nos gusta que nadie maneje nomás el hombre. ¿Cuántos se suben a su carro con un copiloto que critica todo además del pasado? Bueno, si quieres, pues maneja tú. Maneja tú. No, no, pero es que es mi carro, yo manejo. Yo estoy en control. Y mire, esa mentalidad no permite que Dios trabaje. Porque estoy diciendo, señor, señor, a tu voluntad, pero como yo quiero. Señor, a tu voluntad, pero a mi manera. Señor, a tu voluntad, pero Octavia no. No, no, quita sus manos. ¿Cuántas veces me ha tocado? Incluso hoy fui de nuevo al hospital para la familia Padilla. Y siempre he ido a la familia cuando estamos ya caminando el sur, que va la victoria. Le digo, voy a ponernos a las manos de Dios. Pero entienda esto. Cuando yo pongo gente al mano del Señor, no es que me doy por vencido. Estoy diciendo Dios sin cargarte tú. Yo quito mis manos, quito mis opiniones, y tú haz tu sentimiento. Esto es lo que estás haciendo. Esto es lo que estás haciendo. No te sale para decir que no crees, que no tienes fe, que no te pasa. No, no, no te da a ver con eso. Tiene que ver con la disposición de permitir que Dios haga lo que Él va a hacer cuando uno lo quiera hacer y cómo lo va a hacer. Y, óyame, yo sé, todos tenemos que caminar ese camino y creo que todos tenemos que tener ese problema. En esa desesperación, ¿verdad? Esa desesperación que tenemos que las cosas más que nosotros queremos. Saldáfame, Sácaro de Nego, dejaron que Dios hiciera lo que él tenía que hacer. ¿Lo libró Dios antes del fuego? Permitió que los echaran al fuego. ¿Ariel? ¿Para dentro? Se levanta y dice, ¡eh, eh! ¿Qué? ¿Qué pasó, rey? No metimos a tres. ¿No son de ellos que están ahí? Sí, mi hermano, no hay mejor compañero que el Señor Jesucristo. El mundo puede decir, puede opinar, puede hablar todo lo que quiera. Cuando llegue el momento de la victoria, mi hermano, no somos huérfanos, somos hijos de Dios, solo podemos. Cuando nadie más puede caminar con usted. Cuando nadie más tome el tiempo para caminar, tomar la mano y caminar con usted, hay un gran amigo, el salvador de tu alma, el Señor Jesucristo, que te acompaña a quemarte contigo y te hace saber que tú jamás vas a ser solo, porque, como dijo el Señor, no eres huérfano, eres hijo de Dios, todo poderoso. No son tres, no son tres, sí, digo, pero ¿saben qué? Dice, oye, yo veo cuatro caminando, y caminando libres, y caminando libres, nada le está pasando, que no se echaron atados, los echaron atados, los echaron atados, los echaron atados, que en estos andan caminando libres, y se echaron como jugando, como dicen, wow, esto no está afectando nada, y dice, así lo metimos nosotros, lo metimos de esa forma, ¿verdad? Estaban atados, estaban atados, y yo veo que se mueren, y que nada daño hay sobre ellos, dice, y el cuarto, el cuarto es semejante al hijo de los dioses, manifestación de Dios, confirmación en aquel caso visible de que Dios estaba con ellos, que Dios te librará, Jehová de los ejércitos de la vida, porque ¿sabes cuándo vino la respuesta? Cuando se acabó todo, muchos lo han dicho, durante la trayectoria, de toda la historia, nunca, 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 llegamos a su solución, hasta que la historia se termine, Sáquenlos, y creen su traición, mira, el cabrón ni está quemado, ni huelen a humo, ni huelen a humo, ¿y cuánto saben que el humo es bien contagioso? ¿Se acuerdan cuando no había la línea aquí en el paso que, que la gente, cuando la gente pelea, fumar? No le tocaba hasta hacer que uno que fumaba, y se salió oliendo, igual, pero, compartía el culto y le decía, lo mismo para la noche que, hace muchos años atrás, estaba un ser que se llamaba Joe Pine, que tenía, agarrado frente al visitante y frente a los individuos, y los hacía garras con ellos, y gritó al pastor de Brooklyn Street, en New Orleans, y gritó que fuera, y este hombre estaba lleno de Espíritu Santo, y tenía, y así, después, y así, 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 a la madre que la gente empezó a parar, y nadie, pero, bueno, lo felicitamos, pastor, porque jamás, nadie ha hecho eso a este hombre, nadie lo ha puesto en vergüenza, nada ha hecho, lo felicitamos, entonces dijo el señor, este, mira, una última pregunta, tú sabes que yo fumo mucho y tal, o sea, tú vas a decir a mí, que este cigarrito me lleva al infierno, dijo el pastor, si no te lleva, puedes comer ese ministro, if it doesn't take it to hell, it makes it matter if you've been there already, todo el mundo aplaudió, y sacó el entrevista, dice, y eso, nada, nada, nada ha pasado, entonces dijo el rey, todo el mundo, el dios de Sadrach, la mesaca, la venera, él es dios, tuvo que pasar, la convicción de tres valores, tres jóvenes, que dijeron, yo sé que he creído, mi hermano, es tiempo, que lo levantes a Sadrach, la mesaca, la venera, es el día presente, que represente al reino del sol Jesucristo, y que así como este mundo ha avanzado, en tecnología, y en tantas cosas que no se han avanzado, avanzamos en lo espiritual también, y conozcamos al dios al cual servimos, y sabe como principio a todos, cuando estamos aliados con él, y en vez de arreglarnos, que la gente sepa que somos creyentes, que todo el mundo sepa, yo soy aleluya, yo soy cristiano, no me arruincen la evangelia, principio a establecer una mentalidad, entre la gente, de respeto, del que usted representa, y mi gusto es un efecto tremendo, en las personas más cercanas en estas vidas, muchos creen que, tal vez, en la vida propia mía, que todos mis familiares conocen a Cristo, lo que hizo en el cielo, fue al lado de mi papá, creo que fueron como diez o doce, mi abuelito, aceptó al Señor, mi tía hermana, aceptó a su hermana, maestra, profecía, la hermana, mi tía hermana, mi tía hermana, como cuatro o cinco días, y cuando se juntaban a, una reunión de familia, los demás, todos eran muy tomadores, ese canto, ese canto, brindos y todo, pero mientras que mi papá estaba ahí, nadie tomaba, decía mi papá, ok, ven ahí, que les va bien, y nomás salía a la mitad, y saliendo a las botellas, y corta, pero ¿por qué? No, con el D. Archie, no, con el D. no se da alguien, porque él no cree en esas cosas, y en este lugar tenemos un grato grande, para la gente que no lo vea, muchas veces pensamos que es mejor ceder, y hacer lo que ellos van a hacer, que toque su familia, es mejor mantener tu terreno como creyente, y decirlo, ¿por qué? con una vez, con una vez, que usted acepte hacer lo que ellos están haciendo, eso o no, el resto de tu vida, para testificar con Dios, la siguiente vez que quieres establecer tu posición, ay, pero te acuerdas de aquel día, te acuerdas de aquel día, ¿qué pasó? Cuida bien, cuida bien tu camino, primero para tu bienestar espiritual, y para tu eternidad, y después para hacer un testimonio vivo, a un mundo necesitado, de quien es el Señor Jesucristo, con Dios susanía a mí, dame el valor, de pararme firme en tu palabra, y cuando todo se vea difícil, y aparentemente pensé, yo piense que no hay respuesta, cuando injusticias de la vida vienen, ¿por qué van a venir? que yo me agabe a tu mano, Señor, y así como sabrá que me saque a veneno, ahora entiendo, la respuesta, no va a venir cuando yo quiero, va a venir cuando yo lo necesito, de parte de Dios, que vamos a aprender, estar pacientes, esperar y creer, mi hermano, mi amigo que escuchas, si has estado esperando, dice el pastor, ¿hasta cuándo tú sigues esperando? Dios es fiel a su palabra, las cosas negativas de la vida, nos pueden acercar a Dios, o nos van a dejar, usted decide, pero usted quiere tomar aquí algo negativo, que está pasando en tu vida, para acercarte a Dios, Dios te espera con los servicios, y se va a llenar tu necesidad, o que en esta noche, hagas paz con Cristo, haz una reconservación de tu vida al Señor, y diga Señor, tú que comenzaste la buena obra, enciende de nuevo la llama, la pasión de tu Santo Espíritu, porque me mantengo, con la certeza, que no me arruinzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, y lo más importante en esta vida, es la salvación del Padre, se trata de poder, de autoridad, compañerismo, fortalece, este es Cristo, dice Pai, a mi hermano, agárrate bien, y cuando todo, verdad, esté marchando, sea bueno o malo, puedes tú declarar, lo que dijo el Inolvo, cuando dijo, yo he decidido, seguir a Cristo, no vuelvo atrás, y no vuelvo atrás, y la única persona, que puede decir esto, por usted, es usted, una nueva empresa, te lo podemos decir, te podemos enseñar, que te vienes de estas cosas, pero la acción, pertenece a usted, que usted toma la iniciativa, para decir Señor, yo soy necesitado, estoy listo, para reafirmar, mis convicciones en ti, encontrar la respuesta, y en Cristo, ser más feliz de ese error, vamos a levantarnos, colegas, vamos a creer, y al que cree, todas las cosas, pues son posibles, Dios Santo, gracias te damos, en esta noche, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu bendición, nos acercamos, ante tu altar Señor, buscando dirección, fortaleza, compañerismo, te pido por mi hermano, o mi hermana, yo que está atravesando, un baile, de sequedad espiritual, la fialdad espiritual, desabarcado, abrazando sus vidas, reprendemos, ese sentir, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, aviva tu obra Señor, en los tiempos, en los tiempos, hasta tu ser, que vamos a ver, Señor, una administración, de tu poder, tu compañerismo, y no solamente, aquí en tu casa, reunarnos, aquí en tu casa, para salir, Señor, de la iglesia, a nuestra vecindad, nuestro trabajo, de que ahí que vayamos, con la imagen poderosa, de que en los tiempos, gracias, Dios, en esta noche, por tu palabra, porque tu palabra, es verdad, y no vuelve a vaciar, levanta el caído, trae ánimo, al desanimado, glorificate, en nuestras vidas, gracias, Dios, por esta noche, gracias, por tu palabra, porque tu palabra, es verdad, en ti tenemos el cuidado, de darte honra y gloria, desde ahora y para siempre, gracias, mi hermano, que Dios les bendiga, que una semana, por un nivel de sí, el domingo, los esperamos, la culta ingresa, a la noche y media, la culta española, a las once de la mañana, esperando grandes cosas, de parte del Señor, sigamos ahora, buscando el Señor, orándonos por el otro, y saber que en Cristo, en verdad, si somos más que mensajeros, y termino, con el consejo de, uno de mis hermanos, aquí en la iglesia, que cuando presentes, esta serie de mensajos, las palabras, de llamarse, los sinvergüenzas, así que, los sinvergüenzas, les damos ganas, sinvergüenzas, servimos al Señor, y el 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 Señor,